Bueno, todos venidos a un nuevo vídeo, bueno, detallados los juegos que saldrán en Playstation Plus el mes de julio y bueno, son los siguientes, os vais a quedar un poco también flipadillos porque regalan auténticos juegazos de nuevo y bueno, el 3 de julio saldrá ni más ni menos que Battlefield 3, ya sabéis, el shooter en primera persona que ha cosechado tan buenas críticas luego el 3 de julio también saldrá Payday The Haste, ya sabéis que es un juego que salió descargable el 3 de julio también regalarán Saints Row The Third, que bueno, ya estaba confirmado para la store estadounidense en Playstation Plus, pero bueno, también lo regalarán en la europea por ahora esos 3 juegos y The Playstation Vita regalarán el 3 de julio el Ninja Gaiden Sigma Plus ya sabéis, el primer Ninja Gaiden, bueno, transformado para Playstation Plus bueno, ya sabéis que primero salió el Black para Xbox y bueno, luego el Sigma para Playstation 3, un poco mejorado y bueno, pues este Sigma Plus está adaptado para Playstation Vita bueno, luego también para Playstation Vita Unit 13, el 3 de julio también entonces todos estos juegos regalarán el 3 de julio y bueno, Unit 13 también es un juego con shooter en primera persona, si no me equivoco, no lo he probado pero realmente me han dicho maravillas de él y bueno, veremos a ver qué tal está ese día bueno, como ya sabéis Playstation Plus, voy a explicar un poquito, ¿no? es una suscripción de pago anual o trimestral, ¿no? que bueno, que creo que 3 meses cuesta unos 15 euros y un año cuesta 50 euros recordar que el Playstation Plus sirve tanto para Playstation 3 como para Playstation Vita y también para Playstation 4, y recordar que para Playstation 4, para jugar multijugador o jugar online algunos juegos, pues necesitaremos el Plus lo cual, pues bueno, a mucha gente pues le ha molestado pero yo os puedo asegurar que regalan juegos bastante buenos y si eres una persona que no tienes así mucho dinero y tal yo creo que te conviene más el Plus que gastarte 60 euros a lo mejor en algún juego, ¿no? yo realmente no me arrepiento de ningún mes algún mes siempre regalan algo que no tengo y que me llama bastante la atención y bueno, sí que es cierto, ¿no? bueno, cuando se te acaba la suscripción, mucha gente me pregunta lo mismo muchas veces cuando se te acaba la suscripción, ¿qué pasa, Ángel? pasa que no puedes jugar a los juegos que te han descargado en Playstation Plus, ¿no? lo sigues teniendo ahí, mantienes los trofeos, mantienes todo pero se te bloquea, ¿no? no puedes jugar y necesitas otra vez una suscripción de 50 euros al año para seguir jugando, ¿no? a esos juegos pero yo os puedo asegurar que vale realmente la pena yo lo tengo desde casi que salió y no me arrepiento, este último año de hecho han regalado juegos totalmente increíbles bueno, solo tenéis que ver el mes de julio los juegazos que están dando así que bueno, nada más chavales esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao